. Nueva denuncia por acoso sexual contra Martin Siccioli. Una joven lo acusó de algo muy feo. . 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 Quien en su momento había difundidos videos donde Siccioli aparecía sacando la lengua y haciéndole pedidos muy especiales, finalmente se presentó en la Fiscalía número 23 de la Ciudad de Buenos Aires para formalizar ante las autoridades la denuncia correspondiente, dando así inicio a los trámites necesarios para que se realice una investigación que permita hallar la verdad de todo el asunto. Es bueno recordar que todo el tema tomó impulso días atrás, cuando Martín tuvo un fuertísimo cruce con Natasha Haidt y la acusó de buscar dinero y publicidad a través de él. Martín Siccioli, querenguita Las chicas. TQ acoso ni acoso. La justicia penal rechazó el acoso planteado x me autodenuncia. Puse el UNIP. Ellas van x mediaciones.guida. Vamos a ver quién le va a deber a quién. Tenemos variadas pruebas. Contravenciones, mediaciones.miradn determinaron. Natasha Haidt, un horror seguro presentaste otro celular, porque en el tuyo está todo, segundo están las pruebas y los videos y las denuncias reales, ni loca subo los videos tuyos con la baba perdón cerati, vos las hostigaste y eso es delito y no te presentaste ante las dos denuncias. Estotrox. Estotrox. Martín Siccioli, ante la falta de empleo, crear nuevos emprendimientos. Estotrox. 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 Totox. En el centro hết. Estotrox. Estotrox. Estotroz. Estotrox. Estotrox. Ué, tenés todos los. Estotrox. Yo sé que uno es y o es capaz de extorisonar. Lo haces de fan. Me voy a casa con mis amores. Lo leyeron y se matan de risa. De acuerdo a la denuncia realizada por Florencia, el periodista le habría pedido que le enviara fotos de sus pechos y de su V. De acuerdo a la denuncia realizada por Florencia.